Hola chicos, ¿qué tal? Hola chicas, buenas. Pues nada, ya ha llegado aquí el pedido de WIS, como dije ya lo habíamos presentado en el vídeo anterior, y en este pues estamos utilizándolo. Estamos en un parque, y como ven el panel es muy ligero, bueno aquí le puse un poco de cinta para que no se me mueva el cable, que eso ahora no lo voy a usar, la salida de 12, y bueno solamente estoy usando la de USB, y pues aquí la batería de mi Samsung Galaxy, que se está recargando, antes estaba en 10% y ahora está en 14, lleva 10 minutos, una cosa así, lo que me ha sorprendido es que sea una salida, dice aquí, de 3 amperios, que bueno, con el tamaño que tiene es más que normal, y nada, ya veis que la energía renovable sí funciona, que le deis like, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós chavales.